Comerciantes de flores desde este primero de noviembre se encuentran en las afueras de los cementerios para ofrecer distintos arreglos florales que oscilan de entre los 50 córdobas y 400 córdobas. No está tan caro, todo esto está a 50, miren, a 50 pesos. Y tenemos las margaritas que están a 60 pesos también. Y los moñitos de 25 que son cómodos, oye, para el cliente, oye. ¿En el momento ya han vendido? Sí, hemos vendido ahorita, sí, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Esperan que las ventas de mañana sean su cariño? Claro, en el nombre de Jesús, queremos que eso suceda, ¿verdad? ¿Qué tipo de flores está ofreciendo el día de hoy? Estamos ofreciendo las margaritas, que es especial, que en esos días también se venden. Estamos ofreciendo las rosas, los arreglos, los arreglos, porque la gente busca... ¿Qué esos tienen? Los arreglos están a 500 pesos y a 400, a corona. ¿Perdón? ¿Cuánto invirtió usted en flores? Eh, pues, fíjese que nosotros invertimos como unos 30 mil pesos. ¿Esperan su ganancia? Sí, claro que sí, en el nombre de Jesús. Pues también, gracias a Dios, porque se está vendiendo ahí poquito, pero ahí vamos. ¿Cómo están los precios? También nos comento un poco acerca de los precios de las flores que usted... Hay a cuatro por cincuenta, hay a veinte, hay a diez. Así que estas son... Y hay otras flores allá, pero de a cincuenta, de a cien, puede ser, y a cuatro a cuatro. ¿Qué esperan para el día de mañana? Mejor. Si Dios quiere, sí. Hoy solo portar aquí, pero mañana, si Dios quiere, es más la venta. Por otro lado, los comerciantes manifestaron que sus ventas no han sido tan buenas como en años anteriores. ¿Cómo le ha ido ahorita? ¿Cómo han estado las ventas? Están malas. Ni como ningún año. Está malo, malo, malo todo. ¿Esperan que se pongan buenas el día de mañana? El día de mañana y hoy, o por la tarde, también. ¿Desde qué hora ya estaban ustedes acá? Desde anoche, me quedé cuidando ya el lugar. Por ejemplo, los precios de estas, ¿cómo oscilan? Es decir, mira, el crisantema vale sesenta el ramo. Esos ramitos, así en Córdoba. Esos amarillitos, que son esos, el Herter, esos valen veinticinco. El lila vale veinticinco. Esos ramos rojos valen diez cada uno. Hay varios precios variables. Accesible, pues, ahí es sensible, puede venir la gente. Sí, dáselo. Por ejemplo, ¿usted en cuánto ha invirtiado en sus flores? Invierto como veinte mil pesos. ¿Esperamos tener ganancias? Claro, ya hay. Claro que sí. ¿El día de mañana va a estar todo el día? Todo el día hasta que termine me voy. Porque hay que pagar. ¿Siempre usted viene cada año a...? Tengo cuarenta años de estar en esto, yo, aquí vendiendo flores. Uy, soy viejiza. Este 2 de noviembre en Nicaragua se conmemora el Día de los Difuntos. Noticias 12, Teresa Reyes.